miren mis mis este trabajo como ésta esta veladora este es un triángulo para poder iniciar un trabajo de unión porque el marido bueno si el marido se le fue y quiero mostrarles es decir un ritual miren cómo está aquí hay un daño de brujería muy fuerte por cierto de separación la mujer no la mujer no ha dejado de trabajarlo que miren cómo está ese otro triángulo y cómo está aquí también de la unión miren este no hay la mujer lo sigue trabajando para que no regrese no va a regresar con ella mientras que esté así no hay que darle el daño y aquí se hace un trabajo para donde un coco de la unión porque quiere estar dando hasta huesos de un muerto comer